Conocer y amar el Sagrado Corán, un libro para niños que presenta el Sagrado Corán, por The Censor Seeker Kids Collection, narrado por Génesis Carrillo. Cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, tenía 40 años, estaba solo en una cueva llamada Jira para meditar y pensar profundamente sobre la vida y este universo, en el mes de Ramadán, el noveno mes del calendario islámico. Entonces, bajó un ángel llamado Gabriel que asustó al profeta Muhammad. El ángel lo apretó muy fuerte y le ordenó que leyera. El profeta Muhammad no sabía leer ni escribir y dijo, ¡No sé leer! El ángel Gabriel lo apretó de nuevo y le pidió que leyera dos veces más, pero el profeta Muhammad le dijo con la misma respuesta. Entonces, el primer verso del Sagrado Corán bajó por parte de Dios, a través del ángel Gabriel, al profeta Muhammad. Aterrorizado, corrió a casa con su esposa y le pidió que lo cubriera. Luego le explicó lo que había sucedido a su esposa, Hadilla, la paz sea con ella. Ella le consoló rápidamente y le dijo, Dios nunca te humillará porque eres bueno con tu familia y ayudas a los pobres y necesitados. Luego, durante 23 años, el Sagrado Corán fue enviado al profeta Muhammad, la paz sea con él, pieza por pieza. El Sagrado Corán es un libro de Alá, nuestro creador. La palabra Corán significa recitación en árabe. El Sagrado Corán son palabras exactas de Alá. Alá nos envió el Sagrado Corán para que él nos pueda guiar y establezcamos una relación con él y lo amemos también. El Sagrado Corán es un libro de orientación que guía al ser humano en todos los aspectos de tu vida. El Sagrado Corán es un manual de instrucciones sobre cómo se debe vivir la vida. Nos enseña lo que es bueno para nosotros en la vida y lo que es malo y peligroso que debemos evitar. El Sagrado Corán nos enseña que debemos creer en la unicidad de Alá, la existencia de sus ángeles, sus profetas y mensajeros, sus libros, y que debemos creer en el último día, el día de la resurrección y el día del juicio, y que debemos creer también en la predestinación divina. El Sagrado Corán nos enseña que debemos creer y adorar al único y verdadero Dios. Nos enseña que debemos rezar a Alá cada día y que debemos ser caritativos y ayudar a los pobres y necesitados. Y debemos realizar el Hajj al menos una vez en la vida si podemos. El Sagrado Corán nos enseña que no nos enseñe que debemos si eres para nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hijos y amigos. y ser buenos a los animales y no destruir o las plantas. El Corán te dice que no debería ser honestos y no debería mentir o mentir. El Corán te dice que siempre debería ser agradecido y decir alhamdulillah por todo, agradecer y agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. Nos deberíamos ser optimistas, esperamos y siempre poner nuestra confianza en Allah, el glorioso. El Corán te dice que cada uno es responsable de sus propios actos y cada uno responderá ante Dios. Dios envió libros en el pasado antes del Sagrado Corán para las naciones y pueblos del pasado que vivieron antes que nosotros. Pero el último y definitivo libro es el Sagrado Corán, que nos está destinado hasta el final de los tiempos. El Sagrado Corán tiene 114 capítulos y más de 6.000 versos y está en lengua árabe. El Sagrado Corán ha sido el mismo desde que fue revelado por primera vez y nunca ha cambiado ni siquiera una sola letra. El Sagrado Corán es el mayor milagro de Dios y contiene cientos de milagros en su interior. El Sagrado Corán es memorizado por millones de personas de todas las edades, idiomas y orígenes de todo el mundo. Ningún libro se lee más que el Sagrado Corán. Casi todos los musulmanes han memorizado alguna parte del Sagrado Corán para leerla en sus oraciones. Alá prometió en el Sagrado Corán que ha hecho comprender y memorizar el Sagrado Corán fácil para todos. El Sagrado Corán está destinado a ser leído en voz alta y con una hermosa voz melodiosa. Debemos leer el Sagrado Corán cada día para que podamos acercarnos a Alá y entender sus palabras y su mensaje para nosotros. Debemos leer el Sagrado Corán todos los días para que nosotros también podamos ser recompensados por cada letra que leamos en el Sagrado Corán. Recibiríamos 10 recompensas. Fin 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 Fin